Hola, un saludo muy especial para nuestros televidentes de Alodoc, un espacio para que hablemos de todos esos temas de bienestar y salud que tanto nos inquietan. Hoy estaremos hablando de las alergias, así que tomen asiento y recibamos a nuestra invitada el día de hoy. Bienvenidos. ¿Y de qué estaremos hablando el día de hoy? De esas alergias, alergias a veces a los animales, alergias que podemos sentir por el polvo y para eso hemos invitado a Jessica Escobar, que es la representante de la marca Dominos. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Juli? Muy, muy bien. Primero contémosle a nuestros televidentes qué es una alergia. Así es, muy buenos días para todos ustedes. Es un honor estar aquí en este programa tan, tan bonito. Bueno, lo que especifica la alergia es una manera en la que nuestro sistema inmunológico responde cuando siente que está siendo atacado por algún agente externo. Entonces, a eso lo hemos denominado alergia o también impersensibilidad. Bueno, ¿cuáles son esos tipos de alergias que existen? Hay muchas, pero hay cuatro en específico. Vamos a categorizarlas, ¿listo? Entonces, la primera, vamos a hablar de las alergias crónicas, esas alergias que todo el tiempo usted permanece con gripa, indispuesto, que de pronto tiene flujo nasal, que le pica todo el tiempo los ojos. Eso es una alergia crónica. Entonces, hay que mirar crónicas que permanecen en el tiempo. ¿Cuál es la razón? Tenemos otra alergia y es la alergia, normalmente, la que se da es este tipo de alergia climática. Se me estaba yendo el nombre, o estacional, o estacional, ¿cierto? Acá en Colombia llamamos climática o estacional. Y es que tiene que ver con las estaciones o con el clima. Por ejemplo, usted se levanta el día de hoy y está haciendo mucho frío. Entonces, usted se siente congestionado. Sus vías respiratorias se sienten congestionadas. Pero en la tarde está haciendo sol. Y en la tarde ya no se siente congestionada. Eso es una alergia climática, ¿cierto? Esto tiene que ver mucho con el medio ambiente. Estamos también hablando de las alergias alimenticias. Hay unas alergias que tienen que ver con los alimentos. Hay otras alergias que tienen que ver al polen. Entonces, son como las primeras alergias principales que hay en este momento. ¿Cómo saber si realmente es una alergia? O a veces tendemos como a confundirla un poco con las gripas, con los resfriados. ¿Cómo identificarla? Bueno, lo importante de las alergias es lo siguiente. Hay que identificar primero qué sentimos. Porque si usted está sintiendo fiebre, entonces ahí ya puede estar, no es una alergia. Ya ahí puede estar empezando o un virus o alguna infección bacteriana. Si por alguna razón usted nota que la alergia es un sarpullido, que lo que tiene en la piel es un sarpullido, eso es una alergia. Pero si usted nota que le pica mucho la nariz y que estornuda seguidamente, eso es otra alergia. Pero que en el transcurso del día se le quita. Entonces, ahí no hay una infección. Sino que hay que empezar a identificar qué me genera esa alergia. ¿Cómo saber si una alergia realmente necesita visita de ese especialista? Bueno, yo pienso que las alergias, todas debiéramos aprender a manejarlas. Yo diría que las alergias son importantes porque son calidad de vida. Hay alergias, por ejemplo, hay personas que son alérgicas al pelo del animal, en este caso de los gatos y de los perros. Si usted sabe que tener un animalito, un gatico en casa o un perrito, le genera una alergia, pues no necesitaron del especialista. Lo que necesita es apartarse del animalito porque ahí ya no va a generarse alergia. Normalmente, ¿qué alergia da? Da una tos recurrente. Todo el tiempo tienen una tos recurrente. También suele pasar cuando hay frío. Una tos recurrente, ¿cierto? Pero si usted ve que se aparta de eso y no está la tos, perfecto. Pero aún apartándose, persiste esa alergia, es importante visitar un alergólogo porque entonces es posible que esté generando otros tipos de alergia y que a lo mejor lo que usted necesite ya sea un medicamento. Bueno, yo me voy a acercar al monitor para que compartamos con nuestros televidentes unos síntomas que tenemos cuando se trata de una rinitis, que también es una parte de la alergia. Lo tenemos acá en pantalla y son ciertos síntomas que podemos llegar a identificar de esta manera. La rinitis alérgica puede provocar estornudos, como estábamos hablando anteriormente. Vamos con el siguiente, picazón en la nariz, en los ojos o el paladar. Mocos y nariz congestionada. Ojos llorosos, irritados o hinchados, que es más o menos la conjuntivitis. Entonces, ¿cuáles son esas alergias más severas? Bueno, está la alergia a los ácaros. Esa alergia es severa porque tiene que ver mucho. Usted duerme todo el tiempo sobre un colchón, que es posible que tenga ácaros, sobre la almohada. Los ácaros están en todos los ambientes, no necesariamente en el colchón, en la ropa, ¿cierto? Está la alergia alimenticia. Hay muchas personas que son alérgicas a alimentos, por ejemplo, a los mariscos, a los frutos secos. Conozco personas que son alérgicas al maní, a las fresas. Entonces, tiene mucho que ver porque, ¿qué pasa? Esas alergias casi siempre se representan a través de un brote en la piel. Pero hay que poner cuidado porque puede inflamar vías respiratorias, ¿cierto? Cuando inflamamos esas vías respiratorias, cuando la alergia es severa y se genera una inflamación en vías respiratorias, empezamos a sufrir una afección en los pulmones de manera que nos pueda ayudar a no tener una respiración normal. Entonces, ¿qué pasa? Un paro cardiorrespiratorio es delicado. También hay otro tipo de afección que tiene que ver. Bueno, entonces, hablamos de la alimenticia, de los ácaros, ya hablamos de la climática y la de los perros. Esas son como las más delicadas que hay, ¿cierto? Bueno, ¿qué tal si respondemos la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestro correo electrónico? Alodoc.arroba.telemedellin.tv. Allí, ¿no? Su televidente es muy juicioso. Nos escribe sobre esas inquietudes que desean que nuestros especialistas invitados nos respondan. Nos escribe Alicia Zapata y nos pregunta, ¿qué producen las alergias? Bueno, las alergias normalmente son hereditarias. Si nosotros tuvimos un papá o una mamá que fueron alérgicos, un abuelo, es posible que en nuestra cadena, en nuestro ADN, vaya ese gen a la alergia. Recuerde que podemos hacer alergia a todo, inclusive al polen. ¿Qué las produce? El medio ambiente. El medio ambiente produce las alergias. El no tener las defensas suficientes para poderlas enfrentar. Eso también produce las alergias. Pero lo importante, lo importante es saber cuál es y tratar de alejarse de lo que genera alergia. Bueno, Jessica, ¿qué tal si nos vamos un poquito a esas alergias que son respiratorias? ¿Qué podemos decir de esta y cómo diferenciarlas realmente de la piel? Porque también tenemos las respiratorias, pero tenemos también las alergias en la piel. Así es. Las alergias en la piel casi siempre se presentan con irritación. Hay personas que le pueden dar beticas, como rojitas, ¿cierto? Lo estoy tratando de especificar de manera que podamos como hacer una idea mental. Hay personas que de pronto les aparece un brote urticaria. Entonces, eso es una alergia en la piel. Pica todo el tiempo, les está picando la piel. Inclusive hay inflamación, enrojecimiento, calor en la zona. Eso puede ser posiblemente una alergia en la piel. Es recomendable para esas personas una ropa que sea 100% algodón. Mantener muy limpias sus sábanas. Las toallas ojalá que sean blancas. Si la alergia es muy fuerte en la piel, entonces ya hay que visitar un médico. Porque ya hay que empezar a ver qué jabón podemos usar para que nos ayude a sanar esa alergia. Y estamos ya, esa es la parte, digamos, en su cutánea, en nuestra piel. Vamos a hablar de las alergias respiratorias. Entonces, ahorita mencionaba Juli, y es muy cierto, y es la picazón, el estornudo, la tos, el malestar general, sin fiebre. Porque eso es muy importante tenerlo en cuenta, sin fiebre. El malestar general, y podemos identificarla muy fácil. Y es que cuando casi siempre las alergias respiratorias dan al levantarse, al haber frío, o muchas veces puede suceder cuando estamos cerca de algún agente. Por ejemplo, somos alérgicos al polen, ¿cierto? Y estamos en un campo abierto. Eso nos puede generar alergia. Lociones nos pueden generar alergias. Hay lociones que generan alergias. Jessica, y por estas temporadas de lluvia, a veces se confunden mucho esos resfriados con las infecciones, y sobre todo con estas alergias respiratorias. Y sabes también, Juli, pasó mucho que quizás las personas alérgicas, cuando pasamos por todo este proceso y lo estamos superando, gracias a Dios, del COVID, pensaban que era un COVID, y realmente lo que tenían era una alergia. Entonces, también hay que aprender a conocer nuestro cuerpo. Entonces, a saber cómo me siento. Si yo soy alérgica al pollo, no como pollo. Si yo soy alérgica al pescado, no como pescado. Y usted va a empezar a ver los cambios en su vida. Entonces, es importante tener eso muy claro para no confundirlo con otro tipo de enfermedad. Además, que están las alergias también a los medicamentos. Entonces, hay que ser muy juiciosos con esto también. Y si presentamos estos síntomas, sobre todo, visitar a los especialistas, no dejarlos. Porque a veces estas alergias pueden camuflarse. Pueden aparecer periódicamente, pueden aparecer y desaparecer sin ningún tratamiento. Pero luego vienen con mayor fuerza. Y sabes también que no hay una edad. La alergia, usted pudo haber sido alérgico pequeñito al huevo y adulto no. Y pudo haber sido alérgico adulto al huevo y pequeño no. ¿Cierto? Porque no hay una edad específica para la alergia. Recuerden que es nuestras defensas, cómo realmente se desarrollan frente a esos agentes externos. Al polvo, inclusive al mismo aire, que puede estar contaminado. Entonces, es importante lo que decías ahorita, ¿cierto? Reconocer cuál es una enfermedad y cuál es la otra. Y sobre todo, sobre todo, cuidarnos bastante. Si usted es una persona alérgica al frío, yo soy alérgica al frío. Yo lo reconozco, yo soy alérgica al frío. Entonces, cuando yo soy alérgica al frío, yo trato de estar tapada todo el tiempo para que ese frío no vaya a afectar mis vías respiratorias. Jessica, ¿se pueden curar esas alergias? No, las alergias no son curables, son tratables. Se pueden manejar, pueden haber episodios que usted no tenga alergia por muchos años, ¿cierto? Porque recuerden que las alergias son heredadas. Hay alergias que son heredadas. Hay alergias como las alimenticias o las de medicamentos que usted pudo haber hecho alergia en cualquier momento. Por eso hay que hacer la prueba. Muchos médicos hacen prueba sobre la piel para mirar si ese medicamento que puede generar una alergia y que es grave para su cuerpo, porque está en cantidades muy altas de unidades, pues que no le vaya a hacer daño, ¿cierto? Entonces, le hacen primero una prueba subcutánea. Depende cómo actúe la piel, saben si pueden o pueden aplicarle el medicamento. Entonces, no tienen cura las alergias, pero sí son tratables. Entonces, podría decirse al punto en el que hasta desaparezcan, pero siempre, siempre puede haber ahí la posibilidad de volverla a sufrir, porque está en el genio. Claro que sí, Jessica. ¿Qué tal si vamos a un pequeño corte comerciales? Y ya regresamos con más de todo este tema de las alergias y sobre todo con una propuesta que usted nos trae, con unos productos que sé que les va a gustar mucho y sobre todo les va a ayudar a esas personas que están sufriendo esta pequeña molestia que llegan a sufrir a veces las alergias. Ya regresamos, vamos a un pequeño corte. Estás viendo a Lodoc. Y regresamos en Lodoc hablando de estas alergias que a veces podemos llegar a sufrir las personas en la piel, respiratorias. Jessica nos contaba a veces los tipos de alergias que se pueden llegar a producir. Jessica, ¿quiénes pueden padecer estas alergias? Todos pueden padecer estas alergias, todas. Todas las personas pueden padecer esta alergia. Se ve mucho más en niños, porque están en un proceso de crecimiento y desarrollo, entonces están creando como el sistema de defensas. Entonces se ve más alergias en los niños que en los adultos, pero todos podemos padecerla. A veces en nuestro rostro o en nuestra piel llegan a manifestarse cientos de síntomas o señales que nos ayudan a identificar esas alergias. ¿Cuáles son y cómo detectarlas? Un síntoma en uno de las personas alérgicas son las ojeras. Cuando la ojera es muy pronunciada y de color oscuro, puede ser esa persona o ese niño alérgico. Cuando alrededor de los ojos hay como una especie de rayita roja, eso es una irritación. Cuando usted todo el tiempo le ve la puntica y la nariz rojita o cuando tiene una tosecita sin sentido. Todo el tiempo así y dice, pero no tiene dolor, no tiene flema, no tiene fiebre. Es una forma de poder decir, esto es una alergia. También se les puede poner muy, muy rojitos los cacheticos. Las personas que son muy rojitas aquí en los cacheticos pueden ser personas alérgicas. Entonces esos son uno de los síntomas. Hay algo muy importante con los niños, Juli, y es que los niños cuando nacen, ellos reciben factor de transferencias a través de la leche de su mamá y por eso tienen defensas. Pero cuando ellos empiezan a ir al colegio, por ahí al año, año y medio, dos años, que empiezan a perder ya ese factor de transferencias y ya están alimentándose normal, como se alimenta ya a una medida que va creciendo, los niños empiezan a vivir una nueva etapa, que es el jardín, el colegio, y empiezan a vivir, se enfermó, se enfermó, se enfermó. Pero realmente, bueno, inicialmente es como que están actuando su sistema inmune para ir conociendo cada virus, cada bacteria, para irla codificando en su sistema, en su conocimiento y saber cómo atacarla. Entonces es importante a estos niños, sobre todo a los que están pequeñitos, poderlos alimentar muy bien. También existe otra muy común de las alergias y es la picadura de avispas. Sí, bastante. Yo le digo a mi hija menor que ella tiene avispa propia. Tiene nueve años y le han picado nueve avispas, o sea, una avispa por año. Cada que salimos a pasear la pica, menos mal, no es alérgica. Resulta que las picadoras de avispas, cuando las personas son alérgicas, es importante cuidar mucho esta situación, o sea, no exponerse a unas avispas, porque ese venenito, si usted es alérgico a la picadura de avispas, puede generar una inflamación en los pulmones y podríamos tener ahí un problema respiratorio. Hay otra cuestión y es que los bebés no necesariamente pueden ser picados por avispas, pero los niños casi siempre los pican los mosquitos. ¿Han notado cuando hay ese piconcito de mosquito que como que se pone rojito y calientico? Sí. Y el niño se rasca y se rasca y eso se le pone hasta una alergia. Ahí hay una alergia. Hay más que es una alergia, pero es normal, está en proceso de crecimiento. Casi todos los niños lo sufren. Jessica, una última recomendación que le podemos dar a esas personas que a veces son alérgicas al polvo y deben hacer como sus oficios normales en su hogar. Ideal no barrer. Con una trapeadora húmeda usted va corriendo todo, el polvito, ¿cierto? Tratar de no barrer. Y si va a sacudir, hágalo con trapo húmedo para que no levante el polvo. Hágalo con trapo húmedo. Eso es muy, muy importante en las personas que son alérgicas al polvo. Y hay que tener en cuenta, si duerme en la noche y está alrededor de una vía principal, duerma con las puertas y las ventanas cerradas, porque el polvo de la calle también le afecta en la noche. Bueno, Jessica, ¿qué tal? Si le decimos a nuestros televidentes cuál es ese producto que usted nos trae el día de hoy, contémosles de qué se trata. Bueno, resulta que Dominus Natura tiene un producto, ya aquí hemos hablado de él, es un producto que abarca muchas, muchas, muchas cosas, y es el calostro bovino. Muy conocido como factor de transferencias, que es la primer lechita, como mencionaba ahorita, que las mamás le dan a sus bebés y es como transferir esas defensas de ella a ese nuevo ser viviente. Se identificó y nos dimos cuenta que no solamente podíamos tener esas transferencias en los primeros meses de vida, sino que las podíamos seguir teniendo a medida que vamos creciendo. Por eso es importante que consumamos calostro bovino, porque lo que vamos a hacer es transferir esas defensas bovinas a nuestro organismo. ¿Qué van a hacer? Lo primero es que nos van a ayudar con las alergias. Estábamos hablando ahorita sobre un tema de que tenía que ver con defensas, todo esto que pasa con alergias. Entonces, es importante poderlo consumir, porque si usted es alérgico, le va a ayudar. Sobre todo, los niños, los mayores de cuatro años, pueden tomar este producto, porque en los primeros añitos de vida todavía tienen alguna protección por el calostro materno, pero luego van a necesitar otra protección. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Investiguemos, el calostro bovino nos va a dar esa protección y va a aumentar nuestras defensas. Por otro lado, el calostro bovino mejora lo que es la cicatrización, porque también tiene que ver con las defensas. Las personas que son diabéticas, las personas que tienen triglicéridos, colesterol alto, hipertensión, el calostro les va a ayudar por varias cosas. Primero, porque es apto para diabéticos. Segundo, porque el calostro regenera los tejidos, entonces las heridas que se generan por la diabetes van a ayudarse a cerrar. Tercero, tiene omega 3, 6 y 9. Y este omega naturalmente ayuda a bajar triglicéridos y colesterol. Les ha pasado que le han dicho, tiene el colesterol bueno, bajito y el malo alto. Pero resulta que hay unas grasas específicas que necesitamos, y esa es la omega 3, 6 y 9, que están en el aguacate, en algunos frutos secos, y necesitamos tenerla. Cuando no las consumimos, también se genera cuando se hace deporte. Cuando no las consumimos, entonces el colesterol malo sube y el bueno baja. Es importante poderlos tener nivelados, y ahí el triglicéridos y el colesterol va a permanecer. Entonces, necesitamos defensas, no solo para enfrentar las alergias que tenemos que vivir día a día, sino porque hay virus y bacterias que nos amenazan todo el tiempo, entonces vamos a reforzarlas. Por eso el calostro de Dominus Natura es muy, muy especial, porque hoy para ustedes tenemos una promoción que, mejor dicho, no se pueden quedar sin ella. Usted siempre consintiendo a todos nuestros televidentes, ¿dónde lo pueden conseguir? Regálenos su línea. Así es, deben marcar a nuestra línea. Ya recuerden que los productos de Dominus Natura solo están en medios de comunicación, no queremos réplicas de estos productos, son productos muy buenos, entonces solo tiene este momentico para aprovechar. Un solo tarro de este producto tiene un costo de, uno solo tiene un costo de 90 mil pesos. Hoy le vamos a enviar a la puerta de su casa, por 99 mil 900 pesos, dos calostros, y además le vamos a enviar una vaso licuadora portátil. Ese vaso licuadora es muy bueno porque ahí mismo pueden preparar el calostro, les queda una vez el vaso, se lo llevan para la oficina, lo pueden regalar ahorita en diciembre, mejor dicho, el mero bafle, perdón, el mero, el mero, el mero, la licuadora vale 70 mil pesos, pero hoy no las estamos vendiendo, se las estamos regalando. Así que a marcar a nuestras líneas ya, 322-7172, 322-7172, hay un WhatsApp también, 300-448-8689, allá están dispuestas nuestras operadoras. Si usted es cliente VIP, hemos denominado cliente VIP, cliente que ya ha comprado los productos de Dominus Natura en Alodo, usted puede reclamar otro regalito este, así que marque ya, 322-7172. Qué maravilla, si vamos fidelizando a estos televidentes, tan, tan, tan comprometidos con este contenido. ¿Quiénes pueden tomar este producto? Todos, a partir de los cuatro años, y súper bueno en los abuelitos, maravilloso y en especial en la noche para ellos, porque también les ayuda a relajarse. Entonces, ustedes por la noche, ojo con esto, si usted lo que quiere es aumentar masa muscular, no grasa, porque él no tiene grasa, tiene vitaminas, y usted lo que quiere es aumentar masa muscular, porque sobre todo después de los 65 años, 60, se empieza a perder masa muscular, usted come normal su comida y por la noche se hace un batido de calostro, aumenta masa muscular. Pero si usted lo que quiere es rebajar grasa, porque dicen, yo estoy como con un sobrepeso, entonces no coma por la noche, sino que hace un suplemento, o sea, suprime la comida de la noche y se come, se toma un batido de calostro. Ahí dicen las indicaciones como, son dos cucharadas en un vaso de leche descremada o en agua, hay personas que pronto lo hacen en jugo, viene con sabor a fresa, sabe una malteada muy rica, se lo toma como es rico en proteína, es muy alto en proteína, tiene 30 gramos de proteína por vaso, es buenísimo, entonces quiere decir que usted se va a sentir muy satisfecho, entonces no va a sentir tanta hambre cuando se acuesta. Jessica, y con esta invitación nos despedimos, gracias por consentir a nuestros televidentes. Gracias por invitarnos. Un último mensaje para que no dejen perder esta gran promoción. Llamar ya, porque no hay otro momento, marcando al 322-7172, 322-7172, por 99,900 se llevan los dos potes de calostro más la licuadora, así que a marcar ya, 322-7172, Dominus Natura siempre está pensando en el bienestar de ustedes y en el de los que aman. A ustedes, gracias por su sintonía, recuerden nuestra cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana en Alodoc. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.